gaseosa la gaseosa mira la gaseosa ah la gaseosa que esta vendiendo gaseosa gaseosa quítale su borral yo me llevo todo esto esta pesada papu vamos oye hermano nos cagaron ahora quien nos podrá hacer justicia yo lucky man haré justicia por los indefensos varen hermosos bebés despacio despacio vengan colegas no se preocupen porque lucky man hará justicia por los mas indefensos ya lucky man vengan para casa bandijas socotrocos que le portemos bien que mas les dije que hagamos cosas buenas que mas les dije que seamos niños buenos y lo han cumplido no la tentación tomen esto sabandijas malditas sabandijas no 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 que sea la ultima vez que vosotros me andéis robando los celulares a los indefensos no no ven para acá malditas sabandijas what lucky man siempre haré justicia por la ciudad yupia yupia muado Hermosos y robustos bebés Siempre haré justicia por la ciudad Pero faltó mi morral Morral, ahí estaba toda la plata ¿La morral? Sí Y me la hicieron de nuevo Hecho chico